que gusto saludarlos gracias por estar con nosotros el día de hoy bienvenidos de nuevo en todos los campus en cada lugar donde están conectados estoy bien emocionado porque hoy estamos en nuestra segunda parte de la serie la primera bendición y hoy estoy tan emocionado por el mensaje porque sé que dios va a animarte y recordar a alguien que no importa que estás atravesando enfermedad dificultad en dónde estás viviendo en qué situación estás ahí mismo dios quiere prosperar y vamos a ver cómo por cierto estoy transmitiendo también desde este lugar porque aquí he estado orando y ayunando los últimos días y se me hizo apropiado también identificarme con las personas que por salud personal o de un familiar han tenido que estar también aislados en casa estamos orando por ustedes bueno la primera bendición génesis 26 17 así que isaac se mudó al valle de gerar y ahí armó sus carpas y se estableció también reabrió los pozos que su padre abraham había acabado porque los filisteos los habían tapado después de su muerte isaac les puso nuevamente los nombres que abraham les había dado los siervos de isaac también cavaron en el valle de gerar y descubrieron un pozo de agua fresca pero después los pastores de gerar llegaron reclamaron el manantial esta agua es nuestra dijeron ellos y discutieron sobre el pozo con los pastores de isaac por eso isaac llamó a aquel pozo ese que significa disputa no te pasa así que empezaste algo y pum se te vino abajo trataste de poner una empresa y pum se te vino abajo este año si voy a orar y no ha empezado muy bien ok verso 21 luego los hombres de isaac cavaron otro pozo pero de nuevo hubo conflicto por eso isaac lo llamó sidna que significa hostilidad o conflicto o acusación isaac abandonó ese pozo siguió adelante y cavó otro isaac abandonó las desilusiones abandonó los intentos fallidos abandonó su fracaso y lo intentó otra vez esta vez no hubo ningún conflicto entonces isaac llamó a aquel lugar robot que significa espacio abierto porque dijo al fin el señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra increíble prosperemos en esta tierra el título de mensaje el día de hoy cómo prosperar en este lugar quizá un subtítulo podría ser persiguiendo nubes o cavando pozos nuestros pastores pablo y gloria johansson nos enseñaron hace años esta idea de no perseguir nubes y cavar pozos aprender a cavar pozos él me decía que en nairoviqueña cuando eran misioneros en los 50s y 60s que de pronto como que todos esperaban al evangelista y la campaña de evangelismo y la campaña de sanidades y ve y decía estaba muy padre mucha gente y era como que wow y un mover de dios y luego se iba el evangelista y la iglesia igual que siempre entonces como que siempre la iglesia estaba esperando esta nube y las nubes son buenas no las nubes son buenas porque traen lluvia pero la nube se va no puedes depender de la nube el viento se la lleva y él dijo dios me enseñó a cavar un pozo ahí en arobi nuestra iglesia que viniera o no viniera alguien nosotros teníamos un mover de dios teníamos la palabra de dios y ánimo y multiplicando líderes y ganando a gente para cristo y él nos enseñó a que él y a mí como pastores jóvenes a aprender a cavar pozos y no perseguir nubes porque que él y yo también era como híjole si tuviéramos los dones de aquel pastor entonces nuestra iglesia podría crecer o si tuviéramos la iglesia en aquella ciudad entonces la iglesia podría crecer o si viniera fulano a predicar o si tuviéramos el sistema de esa otra iglesia y es como que eso es perseguir nubes cuando dios quiere enseñarnos a cavar un pozo en el lugar donde estamos qué significa eso que allí donde dios nos ha puesto con los talentos con la gente en el lugar donde estamos ahí dios quiere enseñarnos a llegar a las aguas de la bendición que dios tiene para nosotros algunos tienen que aprender a cavar más profundo ya no persigas nubes más bien cava profundo hasta que toques las aguas de la bendición que dios tiene para ti para tu salud para tu familia tu trabajo tus estudios tu matrimonio tus relaciones tu futuro vamos a aprender a cavar pozos y no perseguir nubes pero me pregunto si estás persiguiendo nubes en algún área de tu vida quizás es en tu relación con dios necesitas el nuevo podcast o la nueva predica o la nueva frase motivacional de alguien y todo eso es bueno y ayuda pero sabes tienes que aprender a escuchar la voz de dios por ti mismo también claro estar unido a una iglesia local y a un pastor para saber que estamos en el canal correcto pero una cosa es depender de la voz de alguien más para escuchar a dios o saber cómo yo escuchar a vos la voz de dios también personalmente este año yo he declarado por su espíritu una palabra para toda la iglesia más vida pero que él y también ella dice andrés a mí también dios me habló yo abrazo por su espíritu porque soy parte de esta iglesia y lo creo pero también dios me habló salmo 23 el bien y la misericordia me seguirán todos los días de este año ella tiene una palabra específica de parte de dios porque porque escucha a su pastor y sabe que eso viene de dios pero también ella escucha de manera personal a dios eso es cavar un pozo mira podemos perseguir nubes en nuestras finanzas en nuestro trabajo en un montón de áreas de nuestra vida pero dios quiere enseñarte a cavar pozos en el nombre de cristo sabes isaac isaac también quería perseguir una nube por eso leímos este pasaje isaac si lees el capítulo 26 al inicio dice que había hambre en la tierra donde isaac vivía hambre y había sequía isaac quería huir a egipto egipto representa perseguir una nube ir a un lugar donde creo que puedo recibir ayuda aparte de dios entonces él iba a irse a egipto y dios lo detuvo lo puedes leer genes génesis 26 verso 3 dios le dijo no te vayas egipto quédate aquí porque aquí te voy a bendecir y aquí voy a hacer florecer a tus hijos alguien tiene que recordarse eso a sí mismo el día de hoy aquí dios me va a bendecir aquí dios me va a ayudar a florecer aquí mis hijos van a prosperar también entonces isaac en el verso 17 que fue nuestra lectura de hoy dice que allí se estableció y empezó a cavar pozos hasta que dijo al fin dios creó espacio suficiente para prosperarnos y yo quiero animarte el día de hoy es más eso quiero que recuerdes y metas en tu espíritu el día de hoy en este mensaje dios creará espacio para que prosperes en este lugar vamos tienes que decirlo o simplemente meditarlo conmigo o memorizarlo dios creará espacio en este lugar para que prosperemos amén alguien lo puede creer ahora tres cosas que yo veo que isaac hizo que tú y yo podemos hacer para prosperar en este para que dios haga espacio para que prosperemos en el lugar donde estamos ok número uno número uno honra a dios primero honra a dios primero que fue lo que hizo isaac lo primero que hizo isaac dice que reabrió o destapó los pozos que su padre abram había cavado primero hizo eso y luego abrió y cavó sus propios pozos qué significa esto que antes de buscar lo suyo propio isaac honró primero lo de dios dice andrés pero abram era su padre sí pero más que su padre abram era el hombre que dios escogió para traer su propósito a la tierra establecer esta nación de israel a través de la cual jesucristo nuestro salvador vendría isaac no sólo estaba honrando el legado de papá isaac estaba diciéndole a dios dios primero eres tú en mi vida después son mis proyectos primero es tu propósito aquí en la tierra después es la bendición que yo necesito y sabes me encanta que así iniciamos cada año en más vida teniendo 21 días de oración porque porque estamos diciendo dios antes de que yo cabe mis propios pozos y antes de que yo haga mis propios proyectos quiero conectarme contigo quiero honrarte a ti por eso damos primicias porque antes de planear nuestros propios sueños y nuestros propios proyectos estamos diciendo dios quiero honrar tu proyecto en la tierra y cuál es el proyecto de dios que cada persona conozca el evangelio que haya discípulos que se envíen misioneros que se planten iglesias que se ayuden a las personas en necesidad por eso damos primicias porque estamos diciendo dios primero quiero destapar el manantial de tus proyectos primero quiero honrarte a ti tu propósito y después voy a cavar los pozos que tienes para mí este año alguien puede animarse el día de hoy fíjate lo que dice jeremías capítulo 2 verso 13 jeremías 2 verso 13 dice dos son los pecados que ha cometido mi pueblo me han abandonado a mí fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas cisternas rotas que no retienen agua que increíble el pueblo israel más adelante en su historia se olvidaron de lo que isaac hizo se olvidaron de de este patriarca de la fe de esta primera bendición con isaac se olvidaron de eso porque isaac primero honró a dios después cavó pozos pero más adelante en israel la gente ya no honraba a dios que es la fuente de agua viva el manantial si ves la conexión la fuente pozos manantiales agua abandonaron el propósito el llamado la prioridad de dios lo hicieron a un lado y en lugar de cavar pozos ahora israel estaba cavando cisternas cisternas rotas yo escribí esto el otro día cuando jesús es la fuente de aguas vivas en tu espíritu entonces encuentras manantiales de satisfacción en todo lo que haces y vives pero cuando jesús no es la fuente de agua viva para ti sólo tienes cisternas cisternas rotas que no alcanzan para satisfacer tu sed existencial que son cisternas rotas bueno puede ser en un caso que trabajas 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 haces haces y simplemente no te alcanza intentas intentas y simplemente no sales de las deudas no sales de los problemas como que nada te alcanza haces una y otra cosa y simplemente parece que no sales del hoyo y cualquier hoyo puede ser financiero emocional relacional es como que no importa lo que hagas simplemente no tus esfuerzos no alcanzan es una cisterna rota la otra cisterna rota es que quizá si tienes resultados quizá si tienes suficiente prosperidad económica quizá tienes avances en áreas de tu vida pero no te satisface no te sientes satisfecho te hace falta propósito te hace falta gozo es como que algo está hueco y vacío en tu interior entonces tienes cosas pero te falta significado eso también es una cisterna rota y la biblia dice que si jesús no es la fuente de aguas vivas para nosotros entonces no podemos cavar pozos de bendición de manantiales sólo estamos cavando cisternas rotas mi pregunta para ti es quieres este 2022 cavar cisternas rotas o quieres cavar pozos de aguas de manantiales de bendición para que prosperes en este lugar que es lo que tú quieres ahora cómo ponemos a dios primero claro honrándole siguiéndole obedeciéndole pero también proverbios 3 9 nos habla de cómo honramos primero a dios fíjate bien proverbios 3 9 dice honra al señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo dice honra número 1 a dios con tus riquezas y números con los primeros frutos la biblia enseña que cuando yo honro a dios con mis diezmos que es reconocer esto lo recibí de dios y de él es el diezmo estoy honrándole con mis riquezas y los primeros frutos es mis primicias es esta primera ofrenda al inicio de una temporada y les he dicho muchas veces dios no es una cantidad específica sino que tiene que ser así para cada quien sino que dios a cada quien nos mueve a mí dios cada año me da una cantidad a muchos de ustedes también les habla de un porcentaje de una quincena o de una venta o de una o algo extra lo que sea dios nos habla algo específico pero eso es la primicia dice proverso cuando honramos es con nuestra riqueza y con los primeros frutos entonces los graneros se llenan a reventar y rebosan las bodegas de vino nuevo eso no son cisternas rotas esos son pozos de manantiales hay que cavar pozos de manantiales como honrando primero a dios hoy es el primer fin de primicias y yo creo esto que si tú has dado primicias en las semanas anteriores hoy lo estás haciendo o quizá lo va a hacer más adelante que si tú estás dando primicias al inicio de este año yo creo esto estás destapando el pozo de aguas vivas la fuente de aguas vivas en tu vida te estás conectando y honra y honrando el propósito de dios el corazón de dios el proyecto de dios y como haces eso primero entonces dios te va a ayudar a cavar pozos de manantiales para este año 2022 dilo conmigo una vez más por su espíritu dios creará espacio para que yo prospere por su espíritu dios creará espacio para que yo prospere me encanta eso ese que el 44 30 dice que cuando le damos a dios nuestras primicias entonces reposará la bendición sobre nuestras casas reposará la bendición sobre nuestras casas así que lo primero que hizo isaac fue honrar a dios primero me pregunto el día de hoy o te pregunto el día de hoy estás honrando a dios primero en este inicio de año le estás diciendo señor quiero tus proyectos antes que los míos quiero tu voluntad antes que la mía quiero tu corazón antes que lo que yo quiero porque si primero destapas esa fuente de agua viva entonces vas a ver espacio para prosperar en cada área de tu vida ok muy bien la segunda cosa que hizo isaac ok segunda cosa anota esto trabaja en lo invisible primero honra dios primero segundo trabaja en lo invisible porque digo esto porque cavar un pozo es trabajo sucio y es trabajo invisible o sea una cosa es construir una casa no padrísimo mira ese edificio o mira lo que están construyendo se puede ver pero un pozo de aguas de manantiales no se puede ver no se puede ver es hacia abajo es invisible si tú vas pasando en el carro tú no ves el pozo que por qué porque es invisible es hacia abajo y como está haciendo algo invisible puede ser un poco frustrante a veces sabes es el mismo lenguaje que jesús oró al enseñarnos a orar a dar y ayunar en mateo 6 digo tu padre que te ve en secreto es un trabajo invisible es invisible tus hijos no ven cuánto horas por ellos tus hijos no ven cuánto trabajas para ser generoso tus hijos no pueden ver nada de eso cómo es que están siendo bendecidos porque tú estás poniendo tus hijos no ven eso porque es invisible pero ven las bendiciones visibles mira cuando alguien va a tu casa no sé cuánto les tocó en esta temporada de navidad o de año nuevo de pronto ser anfitriones en la casa no alguna fiesta o alguna cena a poco no son a veces horas de trabajo que él y yo nos tocó también ser anfitriones y son horas de trabajo que acomodar que limpiar dejar el baño impecable limpiar la taza de baño organizar las mesas preparar la comida cuando los invitados llegan todo está ordenado el arbolito decorado el baño limpio la mesa puesta huele riquísimo todo está espectacular pero te costaron horas de trabajo invisible invisible y quiero animarte el día de hoy sabes todo lo que dios va a hacer en tu vida en este 20 videos va a requerir trabajo invisible en tus finanzas por ejemplo el trabajo invisible es hacer un presupuesto hacer un presupuesto no es algo visible en el momento pero te va a ayudar a descubrir bendiciones visibles en tus finanzas si es más a veces pasa un tiempo y no ves ningún resultado si porque porque es invisible pero lo vas a ver más adelante ok por ejemplo en tu matrimonio tienes que trabajar en lo invisible en la conversación en el perdón en en superar en orar por tu esposo tu esposa todo es trabajo invisible para que para tener un matrimonio visiblemente admirable ok en tu trabajo este año porque no llegamos un poco más temprano al trabajo hacemos las cosas un poco más excelentes aún cuando nadie nos está viendo y agradeciendo en el trabajo porque porque es trabajo invisible pero nos va a dar bendiciones visibles también osvaldo alguien muy querido y conocido en más va a preparar a la universidad ha tomado cursos tiene llamadas donde pregunta expertos investiga experimenta un montón de cosas de trabajo de esfuerzo y ahora está teniendo mucho éxito mucho éxito muy reconocido su trabajo entre nosotros y en otros lugares está armando proyectos increíbles para toda la iglesia y yo honro a osvaldo porque porque ha hecho el trabajo invisible y ahora se ve el fruto visible el rey david piensa en el rey david el rey david primero fue un pastor en lo invisible con las ovejas de su padre antes de tener un trono visible david primero mató en lo invisible al león y al oso para proteger a las ovejas y después tuvo una victoria victoria visible con goliath david primero aprendió a adorar a dios en lo invisible ahí en el campo donde nadie lo oía verdad y luego pudo escribir los salmos que ahora son visibles y los usamos en nuestra vida de adoración y oración el punto es que victorias visibles son resultado de victorias invisibles o lo podemos decir así bendiciones visibles son resultado de trabajo invisible este año 2022 tus bendiciones visibles tienes que recordar van a ser resultado del trabajo invisible que trabajo invisible tienes que hacer este año quizá es en la oración quizá es en tener más comunicación con tu esposa tus hijos quizá es en planear un proyecto nuevo de emprendimiento quizá es en ser generoso quizá es en trabajar con tu salud trabajo invisible que trabajo invisible tienes que hacer este año porque dios quiere darte victorias visibles alguien lo puede creer increíble ok y número 3 3 y última cosa que aprendemos de isaac primero honra dios primero segundo trabajo en lo invisible y tercero persevera a través de la desilusión así lo quiero decir y así quiero que lo anotes persevera a través de la desilusión primer pozo es sec no se pudo mira nomás me lo quitaron me 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 alguien me arrebató mi proyecto me robaron mi idea que se yo es sec sidna conflicto hostilidad es que no me dejan no me dejan la pandemia no me deja o mi familia o mis compañeros o me están bloqueando o traté pero no se pudo cuántas veces ha tenido una seco sidna en la oración puede pasar este año quiero leer mi biblia pero nomás no puedo y me quedé dormido el otro día y he querido arreglar mi matrimonio he querido trabajar mi matrimonio pero pero una otra no se puede y hemos pasado eso y mucha gente a mí me ha dicho oye por qué no por qué no haces esto si ya lo hice ya lo intenté ok y por qué no lo intenté otra vez es que no funcionó ese x sidna pero este isaac aunque tuvo a ese x y sidna intentos fallidos desilusiones lo hizo otra sabías que al suscribirte a nuestro canal de youtube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido no